Hola que tal amigos como estan bienvenidos a un nuevo video en tutoriales JTS Bueno hoy les vamos a enseñar como localizar un telefono perdido En este caso Samsung ha lanzado una pagina pues para que tu puedas ver y ubicar tu telefono siempre y cuando lo pierdas Muchas veces se han preguntado por que lo hace Samsung Pues Samsung es una empresa recontra segura pues que nos da esta pagina Bueno ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a la descripcion del video Vamos a ingresar a la siguiente pagina Vamos a esperar a que cargue Y bueno se redirigira para aca no Entonces una vez que ustedes esten aca en este contorno van a ir aca a este boton que se hace de color negro Van a hacer clip Una vez que ya esten ahi lo van a dar en el boton azul iniciar sesion Bueno generalmente pues aca tu tienes que tener tu cuenta ID que te pide Bueno en mi caso yo tengo mi cuenta y lo he puesto a mi celular Entonces vamos a iniciar sesion Bueno si no tienes pues dale por perdido ya Porque pues una vez que no tengas cuenta no lo vas a poder ubicar Bueno vas a dar clip en iniciar sesion Vas a esperar a que cargue Como tu puedes ver el Samsung Galaxy J7 Neo Es el teléfono mio pues que yo lo quiero ubicar Pero en este caso como no esta prendido la ubicacion no se localiza Pero cuando usted prenda la ubicacion de su teléfono pues le va a mostrar en donde esta ubicado Por eso siempre es interesante o siempre es util prender la ubicacion para que pues cuando lo perdamos Pues utilizamos la tecnología no En unos momentos ya lo ubicamos Tiene varias opciones no Aca como tu puedes ver tiene el ring, tiene el bloquear En este caso pues para que lo haga sonar La copia de seguridad para que rompere sus llamadas Y muchas opciones no Bueno amigos eso fue todo Espero que les haya gustado el video Y no olviden de suscribirse y darle like Gracias Gracias